Muy buenos días mis queridos niños del tercer grado. Nuevamente uniéndonos a través de esta plataforma virtual para poder continuar con nuestros aprendizajes. El día de hoy vamos a empezar nuestras sesiones siempre encomendándonos a Dios, agradeciendo a este ser celestial que día a día nos protege, nos cuida y nos bendice con la familia, con las personas que nos rodean. Entonces niños bienvenidos a nuestra clase de matemática. Todos con su material empezamos por favor. El día de hoy vamos a conocer a las centenas. ¿Ya? A las centenas. Ya en las clases anteriores se habló de las unidades y las decenas. Ahora vamos a hablar de las centenas. La centena va a ser igual, dice, a la unión de diez decenas. Sabemos que una decena es igual a diez unidades. ¿Sí? Diez decenas va a ser igual a una centena. O también podríamos decir que cien unidades va a ser igual a una centena. ¿Cómo lo podríamos representar? Yo digo, una centena va a ser igual a diez decenas o igual a cien unidades. ¿Ya? Muy bien. Entonces la centena, una centena se representa de varias formas de varias formas. Podemos representarlo a través de gráficos, podemos representarlo en el tablero posicional o podemos representarlo utilizando el abaco. El abaco. Recordando que la, esta letrita significa u significa unidades de decenas se centenas. Muy bien. Una centena, cien unidades, cien unidades va a ser igual, hemos dicho, a una centena. Que también puede ser igual a diez barritas. Cada una de estas barras es una decenas. Diez decenas es también una centena. O la centena lo vamos a representar con una, un bloque. Con un bloque. Por lo tanto, en las, en el tablero posicional vamos a ubicar a la centena en el rubro de centenas. Y todo lo demás lo completamos de cero. ¿Ya? La centena es igual a cien unidades o es igual a diez decenas. Continuamos, niños. Ahora para poder identificar, para poder leer a nuestros números. Decimos que una barrita es igual a cien. Es una centena que se llama cien. Dos bloques serían doscientos. Tres centenas, trescientos. Cuatro centenas, cuatrocientos. ¿Sí? Cuatrocientos. Seguimos. Cinco centenas, quinientos. Seis centenas, seiscientos. Siete centenas, setecientos. Ocho centenas, ochocientos. Nueve centenas, novecientos. Y diez centenas va a ser el millar. Van a ser el millar. Muy bien. Entonces, si son cinco, sería quinientos. Si son seis, seiscientos. Siete, setecientos. Ocho, ochocientos. Nueve, novecientos. Y diez, mil. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a reconocer los números. Miren, niños. Estas bloquecitos pequeñitos van a representar a las unidades, hemos dicho. Estas barritas, que están formadas por diez unidades, van a representar cada una a las decenas. Y estos bloques representan a las centenas. También se puede ubicar por colores. Siempre a las unidades se va a representar de color azul, a las decenas de color rojo y a las centenas de color verde. Muy bien. Vamos a ubicar en nuestro abaco. ¿Cuántas unidades tenemos? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Colocamos en el rubro de unidades cinco. Y en el abaco cinco bolitas. Cinco bolitas. Esto representa las unidades. Vamos a las centenas. ¿Cuántas barritas tenemos? Uno, dos, tres. Estas son las decenas, por lo tanto, lo ubicamos en el rubro de decenas. Tres decenas. Y tres bolitas en el abaco. Ahora nos vamos a las centenas. ¿Cuántos bloques tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué quiere decir? Que tenemos cinco centenas. Y en el abaco que corresponde ponemos cinco bolitas. Ya está. Ahora, ¿qué número se formó? Cinco centenas, tres decenas, cinco unidades. ¿Qué número va a formar? Va a formar el número quinientos treinta y cinco. Quinientos treinta y cinco. Ahora, este número quinientos treinta y cinco también se tiene que descomponer. Se puede descomponer. A esto se llama descomposición, ¿sí? Quinientos. Cinco. Cinco centenas. ¿A qué va a ser igual? A quinientos. Tres decenas. ¿A qué va a ser igual? A treinta. Y cinco unidades. ¿A qué va a ser igual? A cinco. Por lo tanto, el número quinientos treinta y cinco va a ser igual a quinientos más treinta más cinco. ¿Ya? Muy bien. Estamos repasando, conociendo a las centenas. Seguimos niños, practicando. Vamos. Ahora, me dice la descomposición en el tablero posicional. Mire, nuevamente, vamos a contar. ¿Cuántas unidades hay? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Coloco en el rubro de unidades siete. Muy bien. ¿Cuántas decenas tenemos? ¿Cuántas barritas va a haber? Uno, dos, tres, cuatro. En el rubro de decenas, ubicamos cuatro. ¿Y cuántas centenas tenemos? ¿Cuántas barras tenemos? Uno, dos. En el rubro de centenas, colocamos dos. ¿Qué número se habrá formado? Doscientos cuarenta y siete. Muy bien. Doscientos cuarenta y siete. Ahora, este número doscientos cuarenta y siete, ¿cómo lo podemos descomponer? Dos centenas, ¿a qué es igual? A doscientos. Cuatro decenas, ¿a qué es igual? A cuarenta. Y siete unidades, ¿a qué es igual? A siete. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver acá. Ahora, tengo este número, trescientos setenta y cinco. Vamos a descomponerlo, me dice. ¿A qué va a ser igual? A tres centenas, a siete decenas y a cinco unidades. ¿Ya? Esta también es una forma de descomponer el número. Ahora, ¿pero a qué también es igual? Yo sé que tres centenas, ¿a qué es igual? A trescientos. Siete decenas, ¿a qué es igual? A setenta. Y cinco unidades es igual a cinco. Por lo tanto, este número, ¿cómo se lee? Trescientos setenta y cinco. Muy bien. Siempre recordar la lectura de los números. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos y novecientos. ¿Ya? Hay que recordar porque vamos a empezar a escribir el nombre de los números. Muy bien. Continuamos, niños. Ahora, vamos a practicar. ¿Ya? Vamos a representar a estos números. Me dan esta cantidad de bloquecitos. Y quiero preguntar, ¿qué número representa? A ver, ¿cómo podemos decir? Hemos dicho que esto es el rubro de las unidades. Acá, las decenas. Y este es el rubro de las centenas. Muy bien. Empezamos a contar. A ver, digo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Entonces, ¿cuántas unidades vamos a tener? Muy bien. Nueve. Nueve unidades. Vamos a las decenas. ¿Cuántas decenas tenemos? A ver, contamos. Todos juntos. Todos juntos. A ver, fuerte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántas decenas tenemos entonces? Muy bien, niños. Seis. Ahora nos vamos a las centenas. Contamos. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. ¿Cuántas centenas? Entonces, voy a colocar acá yo. ¿Cuántas centenas? Cuatro centenas. Ya está. Ahora, ¿qué número se formó? ¿Qué número se formó? Cuatrocientos sesenta y nueve. Descomponiendo este número, vamos a escribir nueve unidades. ¿Ya? A ver, vamos a descomponerlo. ¿A qué números sumados me darán? Cuatrocientos sesenta y nueve. Continuamos. A ver. Nueve unidades es igual a nueve unidades. Ahora, vamos. Seis decenas. ¿A qué es igual seis decenas? Es igual a sesenta. Muy bien. Cuatro centenas. ¿A qué va a ser igual? A cuatrocientos. Por lo tanto, la descomposición del número cuatrocientos sesenta y nueve. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a cuatrocientos más sesenta más nueve. Muy bien. Muy bien. ¿Están comprendiendo, niños? Yo sé que sí, porque son muy hábiles ustedes. Vamos a continuar. A ver, atentos todos. Atentos, por favor. Ah, y su nombre, mira, ¿eh? Su nombre nos estábamos olvidando. Cuatrocientos sesenta y nueve. Muy bien. Vamos a continuar ahora. Ahora, practicamos. A ver. Ahora vamos a ubicar también en el ábaco. ¿Ya? Esta figurita de acá se llama ábaco. A ver, ¿cuántas unidades hay? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas unidades hay? Muy bien. Cuatro unidades. ¿Cuántas decenas tenemos? Contamos. Uno, dos, tres. ¿Cuántas decenas estaremos ubicando entonces? Entonces, tres. Muy bien. ¿Cuántas centenas? Hemos dicho que cada bloque es una centena. Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, ¿cuántas centenas vamos a ubicar? Cinco. ¿Ya? Cinco. Ahora, ¿qué número va a formar? ¿Qué número forma? Quinientos treinta y seis. Pero ahora, ¿cómo ubicamos en el ábaco? En el ábaco vamos a ubicar una bolita por cada unidad. Si acá es cuatro unidades, ¿cuántas bolitas voy a colocar? Cuatro, ¿no es cierto? Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Ahora, las, por cada barrita de las decenas coloco una bolita. ¿Cuántas bolitas debo colocar? ¿Cuántas hay? Uno, dos, tres. Entonces, también coloco. Uno, dos, tres. Y por cada barra de las centenas coloco también acá. ¿Cuántas barras teníamos? Cinco. Vamos a colocar cuántas bolitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y así estaríamos representando a cincocientos treinta y seis en el ábaco. Muy bien. Continuamos. Tenemos acá otro número. Me dice, ¿qué número está representado acá? Para eso yo tengo que ver cuántas unidades tiene. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuántas unidades tenemos entonces? Entonces, ocho. Muy bien. Nos vamos a las decenas. ¿Cuántas decenas tenemos acá? Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, colocamos siete decenas. ¿Cuántas centenas vamos a tener? Empezamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas centenas tenemos entonces? Cuatro centenas. ¿Ya? ¿Qué número se va a formar? A ver, ustedes díganme, ¿qué número fuerte? Cuando es cuatro, ¿cómo se llama? Cuatro ciento setenta y ocho. Muy bien. El número que se forma entonces es el cuatrocientos setenta y ocho. ¿Cuántas bolitas colocaremos en la unidad? ¿Cuántas bolitas? Ocho. Muy bien. ¿Cuántas bolitas vamos a colocar en las decenas? ¿Cuántas bolitas? Siete. ¿Y cuántas bolitas colocaremos en las centenas? ¿Cuánto me indica? Cuatro. Y así estaríamos representando a este número también en el abajo. Muy bien, niños. ¿Están comprendiendo, sí? Ya está. Continuamos entonces. Ahora, en nuestro librito, todos abrimos esta parte del libro, por favor, donde dice, Trabajando en clase. Número uno. Observa y escribe lo que falta. Después, escribe el número completo y léelo. Vamos a escribir el número y lo tenemos que leer. Muy bien. Vamos al ejemplo que nos dan. Me dice, ¿cuántas unidades hay? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Colocaron siete unidades. ¿Ya ve? ¿Cuántas decenas, cuántas barritas hay en las decenas? Ahora vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántas barritas son? Cinco. Muy bien. Ahora, vamos a contar cuántos bloques hay en las centenas. Uno, dos, tres. Y si yo uno estos resultados, ¿qué número me va a formar? El tres, cinco y siete. ¿Cómo se lee? Trescientos cincuenta y siete. Trescientos cincuenta y siete. Muy bien. Ahora, vamos a continuar. Y vamos a decir, en el rubro de unidades, ¿cuántas unidades hay? ¿Qué número voy a colocar acá entonces? Uno. Muy bien. En el rubro de decenas, ¿cuántas decenas hay? ¿Cuántos están viendo? Nada. Muy bien. Nada. Y cuando no hay nada, ¿a qué es igual? A cero. Cuando no hay nada, se coloca cero. Muy bien. Ahora, ¿cuántos bloques hay en las centenas? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Entonces, cinco. ¿Qué número se estará formando? Si yo uno estos, ¿qué número se va a formar? Muy bien. ¿Cómo se lee? A ver, ¿cómo se lee este número? Cuando es cinco, ¿cómo se llama? Quinientos, uno. Quinientos, uno. Ya está. Muy bien. Seguimos practicando. Dos. Observa los bloques y escribe el número. A ver, vamos a escribir el número. ¿Ya? ¿Cuántas unidades hay? Tres. ¿Cuántas decenas hay? Uno. ¿Cuántas centenas hay? Tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces digo ochocientos. Diez. Y tres. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo se llamaría ese número? Ochocientos. Trece. Muy bien. Tres unidades, una decena y ocho centenas. Por lo tanto, se forma el número ochocientos trece. Ya está. Ahora vamos a escribir acá. ¿Habrá unidades? ¿Ven unidades? No hay nada. Y cuando no hay nada, ¿qué se pone? Cero. Muy bien. ¿Cuántas decenas vemos? ¿Hay decenas? No. Entonces, en el rubro de decenas vamos a poner cero. ¿Y cuántas centenas hay acá? Vamos a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, más uno, seis. Por lo tanto, ¿qué número se formará acá entonces? Entonces, muy bien, seiscientos. ¿Por qué? Cero, porque no hay ninguna unidad. En decenas, cero, porque no hay decenas. Y hay seis centenas. Muy bien. Excelente, niños. Excelente. Seguimos con otros ejercicios. ¿Qué número se forma? A ver, ustedes, ¿qué número se forma? A ver, díganme. Primero tengo que ver cuántas unidades tengo. ¿Cuántas? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Habrá decenas? No hay decenas. Y cuando no hay, ¿qué se pone? Cero. ¿Y cuántas centenas hay? Uno. Muy bien. Entonces, ¿qué número se va a formar? El ciento seis. Claro. Seis unidades, cero decenas y una centena. Una centena. Muy bien, niños. Seguimos avanzando. A ver. Seguimos. Acá también me dice, a ver, ¿qué número se forma? ¿Hay unidades? No hay unidades. Cuando no hay unidades, ¿qué se pone? Cero. ¿Cuántas decenas tenemos acá? Cuatro. ¿Y cuántas centenas tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Si unimos eso, ¿qué número se formaría? Muy bien. setecientos cuarenta. ¿Cero por qué? Porque no hay ninguna unidad. Cuatro, ¿cuatro por qué? Porque tenemos cuatro decenas. ¿Y siete por qué? Porque tenemos siete centenas. Muy bien, niños. Estamos entonces aprendiendo la representación de los números utilizando las centenas y las representaciones de las unidades, decenas y centenas. Ahora vamos a pasar a comparar. Si yo tengo dos números, quiero saber cuál es mayor, cuál es menor o serán iguales. Miren, para poder hacer comparaciones con números, niños, vamos a empezar primeramente a observar el rubro o el número que es la centena. Y de ahí vamos a bajar, ¿sí? Primero veo la centena. Acá, a ver, ciento ochenta y siete. ¿Cuál será la centena? Hemos dicho que el siete son las unidades, ocho es las decenas. Entonces, ¿cuál es el número que está en la centena? Uno. Muy bien. Ahora acá yo también veo. ¿Cuál es la centena? Empiezo. Nueve es la unidad, cuatro la decena, uno es la centena. Centena. Comparo, centena y centena. Acá la centena, uno. Acá la centena, uno. Son iguales. Entonces, no podemos comparar. Ahora retrocedemos a las decenas. Vemos las decenas. ¿Cuál es la decena acá? Cuatro. ¿Cuál es la decena acá? Ocho. Ah, cuatro y ocho son diferentes. Entonces, dime, ¿cuál es mayor? ¿Cuatro o el número ocho? ¿Cuál es mayor? Ocho. Entonces, si ocho es mayor, quiere decir que este número es mayor que el otro. ¿Ya? Entonces, colocamos el signo. Y digo, ciento ochenta y siete es mayor que ciento cuarenta y nueve. Ya está. Seguimos. Hemos dicho, vamos a comparar cuál de estos será mayor, menor o igual. Empezamos, hemos dicho, por la centena primero. Veo la centena, tres. Veo la centena, cinco. Pregunto, ¿cuál es mayor? ¿Tres o cinco? ¿Cuál es mayor? Cinco. Entonces, ya de frente me voy y digo, este número es mayor. Porque tiene cinco. ¿Qué número es? Cinientos, treinta. Treinta es mayor que trescientos cincuenta. Muy bien. Seguimos, seguimos. El otro número. Vamos a comparar. ¿Quién es mayor? ¿Quién es menor? O serán iguales? A ver, vamos. Empezamos a ver, dice, las centenas. ¿Cuál es la centena acá? Nueve. Muy bien. ¿Cuál es la centena acá? Nueve. Ah, ya. Son iguales en las centenas. Entonces, bajamos a la decena. ¿Cuál es la decena acá? Nueve. ¿Cuál es la decena acá? Ocho. Ah, son diferentes. Dígame entonces, ¿cuál es mayor? Nueve o es mayor ocho. ¿Cuál es mayor? Nueve. Entonces, como nueve acá en la decena es mayor, ya decimos que ese número es mayor entonces. Yo digo, novecientos noventa y ocho es mayor que novecientos ochenta y nueve. ¿Ya? Muy bien. Seguimos comparando. Setecientos, a ver, acá la centena es siete. Acá la centena es seis. Ya está. Basta con eso. Nada más. Si son diferentes, ahí me quedo. Y digo, ¿cuál de los dos es mayor? ¿Siete o seis? ¿Cuál es mayor? Siete. Entonces, ese número va a ser mayor. Uy, uy, uy. Acá sí nos equivocamos. Acá es al revés, ¿no? Siete es mayor. Este símbolo debe ser al revés. ¿Ya? A ver. Un ratito. Vamos a... corregirlo un ratito. A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos... Acá. Estamos acá. ¿Sí? Bueno. Ya, bueno. Acá nos equivocamos. Lo vamos a cambiar después, ¿ya? Seguimos entonces con el otro número, niños. A ver, ocho, cien, ocho. Comparamos con la otra centena. ¿Cuál es? Ocho. Son iguales. Seguimos. Nueve decena. Nueve decena. Son iguales. Nueve unidades. Nueve unidades. Ah, todos los números son iguales. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es el número es? Esos números son iguales. Esos números son iguales. Ahora pasamos al último número. Vamos a comparar. Decimos, acá, las centenas. ¿Cuál es? Seis. Acá la centena. ¿Tendrá centena? No tiene. Cero. Entonces, ¿quién es mayor? Seis o cero. ¿Quién es mayor? Seis. Por lo tanto, ahí está el sí. ¿Ya? Cuando vamos a hacer comparaciones de números, entonces, niñitos, primero vamos a empezar por las centenas. Vamos a comparar. Si las centenas son iguales o son diferentes. Si son iguales, bajo a las decenas. Comparo decenas. Y ahí voy a ver quién es mayor. Y de frente ubicamos el signo mayor, menor o igual. ¿Comprendieron? Muy bien. Ustedes son inteligentes. Yo sé que sí lo están logrando. Continuamos. Ahora vamos a ubicar los números en el tablero posicional y vamos a efectuar la operación que me piden. En este caso, me piden una adición. Siempre sabemos de que las unidades, este es el rubro de las decenas y este es el rubro de las centenas. Si a mí me da un solo número, en este caso me da 5, me da 102, me da 231. Entonces, si es un solo número, ¿dónde estará ubicado ese número? Pero, ¿dónde se ubicará? Siempre vamos a empezar por las unidades. Entonces, ahí se va de frente a las unidades. Ahora digo 102. Empezamos. El último número, las unidades. El que le sigue, las decenas y las centenas. Entonces, hasta el número 102. Ahora vamos a ubicar a este número, 3, 231. El último número, a las unidades, las decenas y las centenas. Sumamos los números 5 más 2 más 1, 8. 3 más 0, 3. 2 más 1, 3. ¿Qué número se formó? 338. Muy bien. Ahora, entonces, acá nos toca a nosotros. Vamos a ubicar, dice, en el tablero posicional. ¿Qué número se formó? 213. 213. Entonces, ¿qué número ubicaré yo en la unidad? ¿Qué número? El número 3. Muy bien. ¿Qué número ubicaré en la decena? El número 1. Muy bien. ¿Qué número ubicaré en las centenas? El número 2. Muy bien. Entonces, vamos a colocar así. ¿Ya? Pasamos al siguiente número. Me dice 51. Empiezo por el último. ¿El último dónde lo coloco? En las unidades. Y el que sigue en las decenas. Entonces, estaríamos ubicando al número 51. Pasamos al otro número. 124. El número 124. 124. ¿Ya? Vamos. Y me dice, ¿qué número coloco en las unidades? El número 4. El que sigue decenas y a las centenas. Entonces, colocaríamos de esa manera a ese número 124. Ahora, efectuamos la operación. Me dice, suma. 3 más 1, 4. 4 más 4, ¿cuánto saldría? 8. Muy bien. Seguimos. 1 más 5, 6. 6 más 2, 8. Muy bien. Y acá, 2 más 1, 3. ¿Qué número se formó entonces? Vamos a leer. 388. 388. Muy bien, niños. Muy bien. Ustedes son bien hábiles. Continuamos. Ahora, van a trabajar esta partecita del libro. Busquen en su libro, por favor. No sé si es la página 7. Ya. Eso me van a desarrollar ustedes con sus, con el apoyo de los papitos en casa. Luego, en su cuadernito, por favor, me van a poner de título, Conociendo la centena. Y van a graficar, descomponer y escribir el nombre de los siguientes números. ¿Ya? Estos números los vas a graficar. ¿Cuántas unidades tendrá? 6 unidades. ¿Cuántas decenas? 4 barritas. ¿Cuántas centenas? Un bloque. Luego, vas a descomponer. ¿Ya? Vas a descomponer. Y al final lo vas a leer el nombre. Muy bien. Ha sido un excelente trabajo, niños. ¿Ya? Los felicito por estar siempre perseverantes sobre todas las dificultades que pueda haber. Seguir adelante. Eso es una actitud de éxito. Los felicito. No se olviden, niñitos, por favor, de enviar sus tareitas a esta dirección. Ustedes deben saber de que en este mes de abril que estamos llevando las tareitas o las clases a casa, tenemos que tener nuestras notas. Y así que necesito yo las tareitas. Felicito a aquellos niños que ya están cumpliendo con todas las tareas. Ha sido un gusto trabajar y nos estamos viendo en la siguiente sesión. ¿Ya? Feliz día, niños. Un abrazo para cada uno de ustedes.